El foro penal indicó que los ciudadanos Luis Guerra y José Blanco recibieron medidas cautelares de presentación. Los otros cinco acusados serán detenidos en la sede del Sevin María Torres, abogada de foro penal Venezuela, dijo la noche de este martes, al finalizar la audiencia en el Palacio de Justicia, que el tribunal dictó privativa judicial preventida de libertad para los acusados de participar en el atentado contra Maduro. Entre los privados de libertad se encuentran Janin Pernilla, el coronel de la Guardia Nacional Pedro Zambrano, el general de la Fuerza Armada Nacional Alejandro Pérez, Brian Oropeza, además de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, explicó la abogada mediante su Twitter. La defensora de derechos humanos señaló que a los ciudadanos Luis Guerra y José Blanco se les dictó una medida cautelar. En cuanto a los ciudadanos Luis Guerra y José G. Blanco, tribunal decide medida cautelar consistente en presentación periódica cada 15 días y prohibición de salida del país, informó la abogada por las redes sociales. El centro de reclusión será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. Portabola, Portabola, Enlaces Patrocinados, Enlaces Patrocinados, Enlaces Promovidos, Enlaces Promovidos, Te Recomendamos, Health Wealth Convention, Singaporean Man Becomes Multimillionaire, With Just All Level Passes, Health Wealth Convention, property web different aspects, how to buy cheap properties and receber rent in Singapore, property EDUPS нужно度 agua compromiso. The caetans have the most lavish습니다. Webhouse. 678.910.